¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos este martes a la UNAM Responde. Como siempre estamos listos para presentarles a ustedes buena parte de la información que se da a conocer desde nuestra universidad. Hoy estaremos platicando sobre salud bucal, también sobre las infancias. Tenemos consejos de nutrición con Majo Gallardo y mucha información. Acompáñenos durante los próximos minutos. Y para comenzar este martes vamos a darles información relacionada con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que este martes el rector de la UNAM, Enrique Graue Víjer, emitió un comunicado en el que convoca a realizar las adecuaciones necesarias para acelerar el retorno seguro a las instalaciones, esto en seguimiento a que la epidemia transcurre a la baja. Existe también una cobertura de vacunación cercana al 90% entre la comunidad. Y bueno, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus determina que hay condiciones favorables. Esto siguiendo, por supuesto, las medidas de higiene, de distanciamiento, considerando el tema de la ventilación para evitar contagios entre la comunidad universitaria. Y bueno, todo ello en un comunicado que cierra diciendo que podemos intensificar y también celebrar el retorno presencial de todos y todas a nuestras instalaciones. Esto después de que la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán anunció que a partir de hoy, martes 16 de noviembre, reabre sus puertas a las actividades presenciales de su comunidad para llevar a cabo trámites, actividades académicas, culturales y deportivas. Quizás la salud bucal es una de las actividades en la que menos atención podemos, ponemos y resulta de gran importancia, no solamente para cuidar esta parte de nuestro cuerpo, sino también para prevenir enfermedades que pueden darse en el resto de nuestro organismo. Para hablar de todo esto, me da mucho gusto saludar y recibir además aquí en las instalaciones de TV UNAM esta tarde al doctor en patología bucal, Luis Alberto Gaitán Cepeda, quien es miembro de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de nuestra universidad y también es tutor del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud. Doctor, bienvenido, un gusto que esté con nosotros aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Doctor, mucho de qué platicar en términos, por supuesto, de atención, en términos de docencia, pero comencemos hablando justamente de qué significa tener una boca sana para ir entendiendo todo lo que ello implica en todo lo que acabamos de mencionar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, boca sana primero es la ausencia de enfermedad. Sin embargo, en el caso de la boca va más allá, sino hay que tener, aparte de ausencia de enfermedad, una boca funcional, una boca que pueda masticar, que pueda deglutir, que pueda hablar, aún en ausencia de enfermedad. Es un concepto global. Vamos a ir atendiéndonos en esos temas, doctor, y primero, pues quizá en términos solamente de conceptos, es lo mismo salud dental, salud bucal, salud oral, ¿a qué se refieren estos términos que escuchamos comúnmente? Bueno, la salud dental obviamente se especifica dientes y encía y ligamento periodontal, la estructura que sostiene un diente. La salud bucal y oral son sinónimos, y es lo que le decía, es la cuestión integral de toda la boca, implicando glándulas salivales, la lengua, el paladar, en general todo el sistema que conforma a la cavidad bucal, pero en un complejo total. Y deteniéndonos justamente ahí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la cavidad bucal? Porque cumple distintas funciones, háblenos de todo ello que tiene que ver con la forma en la que impacta en el resto del organismo. Claro, y bueno, la cavidad bucal es un sistema complejísimo, ¿verdad? Porque funciona para cosas completamente diferentes. O sea, por un lado, pues es la cuestión de masticación, pero la otra también, que aunque tiene que ver, pero no es lo mismo, es la deglución y aparte cuestiones meramente sociales o de integración, como es el habla, como tal, ¿verdad? La generación de emociones y obviamente pues ya la cuestión es de empezar la digestión a través de ciertas enzimas salivales y demás, ¿no? Pero no solamente es masticar, ¿no? Sino va sobre todo en cuestiones de defonación, deglución. Y ahora con cuestiones de la pandemia se puso una cosa que a lo mejor se nos olvidaba mucho, que es la degustación, porque en el momento que se quita el gusto, pues sabemos la importancia que tenía el gusto. Exactamente, la pandemia vino a activar distintas alertas en términos, por supuesto, de cuidado, pero ya que estamos hablando de salud y de enfermedad, doctor, platíquenos de esto. ¿Cuál es la importancia de tener precisamente una boca sana y cuáles son los riesgos de no tenerla? Bueno, la boca sana pues implica esto, ¿no? Una buena funcionalidad per se mismo. Sin embargo, se sabe ya desde hace algunos años, tal vez 10, 12 años, que la cavidad bucal, ciertas enfermedades de la cavidad bucal afectan directamente o agudizan enfermedades sistémicas. Y entonces establecen algunas acciones bidireccionales muy interesantes, o sea, por ejemplo, la enfermedad periodontal, como tal, las enfermedades de las encías, pueden agudizar ataques glicémicos en sujetos diabéticos. Y los sujetos diabéticos, a su vez, pueden agudizar trastornos periodontales, ¿no? Entonces, sí hay una relación estrecha con ciertas enfermedades sistémicas ya muy claramente marcadas. Doctor, ¿cuáles son los padecimientos bucodentales más comunes, más frecuentes? Y muchos de ellos, me parece, son prevenibles. De eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Pues, nuestro país, como tal, sigue teniendo dos enfermedades claves dentro de la cavidad bucal. Uno es caries, caries dental, y otro son las enfermedades periodontales. Se han hecho enormes esfuerzos para disminuir la prevalencia, la cantidad de sujetos con caries y con enfermedad periodontal. Sin embargo, no se ha podido bajar de una manera significativa la presencia de caries. En las generaciones actuales sí se ve una incidencia a la baja de caries como tal. Sin embargo, todavía las prevalencias, las cantidades de sujetos enfermos son muy altas. Pero son dos muy claras enfermedades, que es caries y enfermedad periodontal. Doctor, no sé si estoy equivocada, pero me parece que es muy común pensar en la boca y pensar en bacterias. Todo eso que llega a la boca, que a partir o a través de esta, pues, llega al sistema digestivo y puede generar distintas enfermedades. Ahora estamos hablando de virus. ¿Cuál es, digamos, no sé si la relación o justamente las diferencias entre bacterias y virus, que pueden unos habitar, vamos, de forma o periodos prolongados a diferencia de virus? Mire, la cuestión de los virus y la cavidad bucal es, desde hace mucho tiempo, es bastante establecida. Hay ciertos virus que sí pueden producir lesiones orales directamente. Uno de ellos es la familia del herpes. Otros son algunas lesiones por VPH, también por papiloma virus en la cavidad bucal. Y en el caso de COVID, de SARS-CoV-2, en este momento todavía no es claro si el virus por sí mismo produce lesiones orales o la enfermedad, el COVID-19, sobre todo de larga evolución, produce o se asocia a lesiones orales. Lo que sí es claro es que las espectoraciones broncopulmonares, en el momento que llegan a la cavidad bucal, forman parte de la saliva total y entonces en el momento que se espectora, se habla, se grita, se producen aerosoles y eso puede ser una vía de contagio. Eso sí está claro. Pues vamos a detenernos ahí justamente, doctor. Con la llegada del COVID o de la enfermedad de COVID-19 y el virus del SARS-CoV-2, pues se han evidenciado distintas formas, distintos padecimientos que pueden darse justamente a través de la saliva. Platíquenos desde su experiencia y desde el conocimiento a lo largo de todos estos meses, cómo la enfermedad de COVID-19 ha venido a impactar en, no sé si es solamente en el estudio, pero también en la práctica, en el cuidado de la salud bucal. Pues ha sido un impacto directo, ¿no? Porque, pues al principio de la pandemia hace 18 meses, nosotros no teníamos muy claro o no se sabía perfectamente cómo, cuál era el rol de la cavidad bucal y el rol de la odontología dentro de la pandemia. Sucedió un poco lo mismo con la epidemia de influenza de hace 10 años. 10 años, sí. Entonces, en un principio se pensaba que, bueno, y se sigue pensando, que hay una posibilidad de contagio a través de los aerosoles, ¿no? De las gotas de fluido, de las gotas de saliva. Y por eso se elevaron, ¿no? Algunas recomendaciones, se paró la atención dental, no se recomendaba tener a pacientes de consulta abierta durante los primeros 6, 8 o 9 meses de la pandemia, todo el año pasado. Y a partir de este año, muy poco a poco se ha ido incrementando la atención dental. Entonces, el impacto fue directo, tanto por la posibilidad de infección de paciente a dentista, como de paciente a paciente, ¿no? Y entonces eso se hizo que se redujera en mucho y las recomendaciones de atención dental, eso fue un impacto directo. ¿Cómo se está dando esta reactivación? ¿Se siguen nuevas medidas de higiene, obviamente de cuidado, además de las que ya se tenían con esta enfermedad, doctor? ¿Cuáles son algunas de ellas? Mire, obviamente que al principio se reunió la información de todo el mundo y se empezaron a hacer protocolos de atención en condiciones de pandemia. Que hay que entender que las condiciones críticas, de cuando estaba la cantidad de infectados muy altas y la cantidad de infinciones muy altas, las condiciones de atención eran otras. Entonces, ahí se recomendaba atender a pacientes que no tuvieran signos de COVID, de todas maneras se sigue recomendando eso, pero sobre todo que fueran solamente en urgencias y en emergencias y que el dentista en sí mismo se protegiera, cualquiera que fuera su especialidad. Entonces, incrementaron las medidas de bioseguridad conforme va bajando el índice de defunciones y de casos graves de COVID, de hospitalizaciones por COVID. Entonces, se empieza a reactivar la atención dental. Obviamente que los niveles de bioseguridad para atención dental, eso no van a bajar, eso se van a mantener... Llegaron para quedarse. Sí, claro, por supuesto. Cada vez, con las últimas tres pandemias, la atención dental ha incrementado sus niveles de bioseguridad y ahí se ha mantenido para bien y para mantener una buena, pues, control de la bioseguridad dentro de los consultorios dentales. Doctor, y por supuesto, aunque estamos hablando de atención en términos de la población en general, impactado en la forma de enseñar, en la forma de aprender, lo vemos directamente en la Facultad de Odontología de nuestra universidad que constantemente brinda servicio a la comunidad universitaria. Platícanos de este servicio que, por supuesto, también se detuvo durante varios meses y cómo se prevé que se esté llevando ya esta reapertura, esta atención. Yo creo que ahí son dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. La Facultad de Odontología, aquí en Ciudad Universitaria, probablemente sea el sitio donde mayor cantidad de servicio de atención dental en un solo sitio, de manera institucional, se ofrezca en la Ciudad de México. O sea, es una cantidad que cuando se dan los números enormes de consultas dentales. O sea, créanme que es verdaderamente muy importante. Perdón, es que justo pensando en que esto siempre ha sido una buena noticia, siempre se comparte y con la llegada de la pandemia, esto debe modificarse o replantearse para que se siga brindando este servicio. No, bueno, se tiene que seguir brindando bajo los niveles de bioseguridad adecuados. Ese fue un reto verdaderamente muy importante y sigue siendo un reto. O sea, cómo manejar a 3.000 pacientes en un día o 5.000 pacientes más 3.000 estudiantes, más acompañantes. En fin, cómo mover esa población de una manera tan importante. Entonces, porque por el otro lado, casi todos los, por no decir todos, los manuales de bioseguridad están diseñados para la consulta particular, en donde hay una o dos unidades máximo, clínicas muy grandes, particulares, tendrán 6, 7 unidades. Nosotros tenemos 900. Entonces, es el sitio con mayor cantidad de unidades dentales probablemente del país. Entonces, el reto era gigantesco y se tuvieron, permítame un segundo, modificar, reunir toda la información de bioseguridad dental, ajustarnos a la norma oficial, porque también nos regimos por la norma oficial mexicana para la atención dental, y escalarla a los niveles que la facultad maneja. Y entonces se crearon los manuales de bioseguridad y los protocolos de bioseguridad para la atención dental en la facultad de odontología, los cuales ahorita están operativos. Eso justamente le iba a preguntar. Ya están abiertos, está esta reactivación, dando inicio justamente también, además de brindar esta atención, para que al mismo tiempo los estudiantes de grados más avanzados puedan realizar prácticas profesionales, que es otro tema que tiene que ver con la docencia, con el aprendizaje, doctor. Sí, si me permite dividirlo en dos para que yo me pueda organizar. Sí, claro, sí. Bueno, por un lado, sí están de acuerdo a los lineamientos de la Comisión de Seguimiento para COVID de la UNAM, que es la que nos rige a todos, en donde mencionaba que se pueden reactivar o se favorecen las clínicas esenciales. Nosotros diseñamos el regreso a la atención clínica, pero ubicando grupos en donde la población fuera, la población ya fueran dentistas recibidos. Y por eso se ubicó algunas áreas del posgrado, en donde necesariamente son dentistas recibidos. Y por otro lado, las áreas de profundización de los diplomados, en donde también son dentistas recibidos. O sea, dentistas que han sido entrenados, que tienen experiencia en la práctica clínica. Y desde hace cuatro o cinco semanas empezamos a abrir, a reactivar algunas clínicas en posgrado y algunas clínicas en los diplomados, con grupos muy reducidos de estudiantes, haciendo tándems entre un par de estudiantes, o sea, dentistas recibidos con experiencia, un paciente tal vez con ciertas características y un profesor. Entonces se hacen estas burbujas. Burbujas. Y entonces con todas las medidas de bioseguridad establecidas, en fin, con todo, 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 siguiendo todos los lineamientos que nos manda la comisión, más las normas, más localmente. Y ha funcionado muy bien. Por otra parte, el reto con licenciatura es muy grande, porque hay, como usted lo acaba de decir, se incrementa el estudio, se fomenta el estudio en línea. Sin embargo, la odontología tiene un límite para aprender en línea. Nosotros podemos ver muchos tutoriales de cómo tapar una muela, pero en el momento de hacer que se requiere la experiencia, se requiere la práctica, la repetición constante. Entonces llegamos al límite. Y en este momento lo que tenemos, lo que se decidió por las autoridades de la facultad, fue empezar a regresar con actividades preclínicas en los simuladores. La facultad tiene simuladores, o sea, es un torso con una boca, obviamente de plástico, ¿verdad? Y con otro tipo de simuladores para que los alumnos de pregrado, que desgraciadamente no pudieron tener su entrenamiento clínico o preclínico, lo aceleren, como bien lo acaba de manifestar el señor rector, ¿verdad? Para que se aceleren estas actividades y en esos momentos tratar de reponer esa praxis para que puedan tener su actividad clínica posterior. Y en ese impase estamos, ¿no? En el momento de la actividad preclínica en licenciatura, con actividad clínica ya en los estudiantes que son dentistas recibidos y que tienen esos antecedentes. El reto es en ese momento porque se requiere. El reto es grande, pero es necesario también este aprendizaje en la forma de hacerlo porque, vamos, se tiene experiencia en las prácticas, se tiene experiencia en la atención al público, pero hay que hacerlo de forma distinta, obviamente, porque no es lo mismo cuidar a dos o tres pacientes que cuidar a 900 en un solo día. Doctor, se nos está terminando el tiempo de la entrevista, pero por supuesto el término o el tema principal es el de la salud bucal. Para terminar, háblenos o déjenos hoy algunos consejos para que esto podamos tenerlo muy presente cada uno de los ciudadanos y, por supuesto, también la comunidad universitaria. Bueno, gracias. Pues, obviamente, lo primero es que la atención dental y la salud bucal, pues, comienza... Es una responsabilidad personal, comienza en casa, ¿no? O sea, el hecho de estar confinados y de empezar a salir, como comentábamos en alguna vez, implicó tener más responsabilidad sobre mí mismo. O sea, no porque estar en casa y decir, pues, ya no me voy a tener higiene bucal, porque ¿a quién voy a ver? Es al revés, ¿no? Voy a tener más higiene bucal y más cuidados porque ahorita las oportunidades y las opciones de atención estaban pequeñas, reducidas. En este momento, pues, tenemos que seguir, ¿verdad?, con nuestras actividades de salud bucal, de higiene bucal, de prevención hasta que normalicemos y ojalá esto nos dé un empujón hacia adelante, hacia la prevención para que los niveles de lesiones, de enfermedades, prevalencias puedan bajar. Pero obviamente que las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no?, o más, ¿verdad? O sea, cepillado, utilización de enjuagues, hilo dental y tener una responsabilidad mayor sobre nosotros mismos. Exactamente. Los retos están, por supuesto, a nivel del estudiantado, a nivel de los profesionistas, por supuesto, de las instalaciones y de las instituciones, pero cada uno de nosotros como individuos tenemos, pues, justamente ese reto, es la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra salud bucal, implica también cuidar nuestra salud integral. Doctor Luis Alberto Gaitán Cepeda, miembro de la División de Estudios de Postgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de nuestra universidad, muchísimas gracias por estos minutos, por compartir el escenario y las experiencias que están viviendo al interior de esta facultad universitaria, ahora en este regreso paulatino a las actividades. Muchísimas gracias y también muchísimo éxito con este reacomodo. Le agradezco mucho la oportunidad, Rosa, muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Vamos con Majo Gallardo, que esta tarde nos habla sobre la composición corporal y el peso. Vamos a escucharla. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo y hoy voy a hablar de un tema súper controversial y muy importante, la composición corporal. Y quiero platicar de este tema porque para mí es clave debido a que mucha gente y probablemente me incluyo, hemos estado obscencionados con el número que aparece en la basura. ¿Sí o no? ¿Te has preguntado alguna vez qué compone nuestro peso? Bueno, pues nuestro peso se compone por grasa, por músculo, agua, órgano, entre otras cosas. Entonces, imaginemos un día normal. Si acabamos de comer, acabamos de tomar agua, estamos deshidratados, fuimos al baño o incluso no hemos ido al baño, el peso puede variar muchísimo. Y más siendo mujeres, porque por desgracia, antes y durante nuestro periodo menstrual el peso no es real, porque hay retención de grasa, porque puede haber incluso un aumento de grasa simplemente por el proceso hormonal en el que estamos o hasta una retención de agua. Otra cosa muy importante es que cuando realizamos actividad física o empezamos a hacer ejercicio, la masa muscular aumenta. Por lo tanto, el peso puede ser que no se modifique tanto. Les voy a explicar la razón. Esto es medio kilo de músculo y esto es medio kilo de grasa. Si se dan cuenta, el músculo ocupa mucho menos espacio que la grasa. El músculo es más denso, es más pesado y la grasa es más voluminosa. Entonces, si yo estoy quitando grasa, estoy quitando volumen, pero si estoy aumentando músculo, por eso el peso casi no se modifica. Pero muy probablemente lo que está pasando es que estoy bajando medidas. Estoy bajando talla, me estoy viendo más pequeña. Por eso el peso no es importante. Por eso es importante la composición corporal. ¿Qué es importante? Estar bajando porcentaje de grasa o kilos de grasa y empezar a generar masa muscular. Porque también generar masa muscular tiene muchos beneficios a nuestra salud, que puede ser otro tema del que voy a hablar próximamente. Entonces, tenemos que decir siempre que nuestro objetivo es bajar medidas y vernos mejor. No es bajar peso, es bajar porcentaje de grasa. Quitémonos por favor de la cabeza que el peso importa. Mejor enfócate en cambiar tu composición corporal. Y bueno, después del alcance y la importancia del Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres y Diversas que se llevó a cabo por primera vez hace un año aquí dentro de nuestra universidad de forma virtual, se lleva a cabo la segunda edición y de esto nos habla enseguida Anel Pérez. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio dedicado al fomento a la lectura. Pues ya viene y celebraremos el segundo Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, territorios, narrativas y fantasías. Esto es el 24 y 25 de noviembre próximos, nuevamente en formato virtual bajo el concepto de el derecho a imaginar. Estos dos días vamos a tener la parte sustantiva del encuentro, aunque durante todo el mes de noviembre tendremos charlas, talleres, slams poéticos, espacios familiares de diálogo y teatro en línea, entre otras. ¿Y por qué es relevante este encuentro? Bueno, pues porque en este espacio reflexionamos qué significa ser niño, ser niña, ser niñe, ser adolescente, en qué significa ser diverso, en cómo acompañamos a las infancias y adolescencias en su trayectoria vital. Lo que queremos es abrir este espacio para entender y proponer cómo construir, deconstruir o reconstruir espacios de inclusión y libertad para infantes y adolescentes en el territorio de la diversidad. Creemos en la literatura y en la escritura, en el texto como espacio de libertad creativa y como herramienta fundamental. Así que en este espacio lo que haremos es defender los derechos de estos grupos sociales por su libertad de identidad sexogenérica y el derecho a una vida digna. Lo haremos a partir de cuatro ejes temáticos, cuerpo, migración, derechos e imaginación. Y enlazamos estos cuatro ejes a través de cuatro brújulas o charlas breves y cuatro territorios de diálogo o talleres. Les recomiendo entonces consultar la página de la Cátedra José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura en donde pueden encontrar toda la información y así sumarse a este importante encuentro internacional de infancias y adolescencias libres y diversas. Me despido por ahora, no sin antes desde luego y como siempre recordar que si leo, no me encierro. Hay que ponerlo en nuestras agendas, mucho que aprender y mucho que entender sobre las realidades de las infancias. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. También los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento, ustedes ya las conocen. Queremos saber sus dudas, sus comentarios y también pues algunos temas que les inquieten para siempre abordarlos de la mano de nuestros especialistas universitarios. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!